Una voz grita, Foné Boontos Meditación Domingo, vigésima novena semana del tiempo ordinario, ciclo C Tanto en la primera lectura, que está tomada del libro del Éxodo, 17, 8, 3 Como el Evangelio, que está tomado de San Lucas, 18, 1, 8 La Iglesia nos invita hoy a reflexionar sobre un tema muy conocido para nosotros, muy fundamental, como es la oración Podríamos decir que nos habla de dos aspectos de la oración, que por supuesto están unidos el uno al otro En la primera lectura del libro del Éxodo, Moisés envía a Josué a una batalla Pero él sube a la montaña con dos amigos, Aarón y Hur Y mientras Josué pelea, Moisés ora Y mientras Moisés ora, Aarón y Hur le acompañan y le ayudan En el Evangelio, Jesús nos habla de otro aspecto de la oración, que es la insistencia, la perseverancia Nos cuenta ese pequeño ejemplo de la viuda, que importuna a un juez injusto Hasta que logra que él le haga justicia Y por supuesto Jesús nos invita a pensar Si un juez injusto cede ante la insistencia Cuanto más nuestro Padre Dios cederá ante la insistencia El juez es injusto, no teme a Dios, no teme a nadie Y sin embargo hace justicia Dios es justo y Dios nos ama Dios es un Padre Cuanto nos animan a nosotros estas dos lecturas A valorar la oración en nuestra vida Muchas veces nos damos cuenta de cuantas necesidades hay a nuestro alrededor Cuanto quisiéramos y desearíamos que muchas personas hicieran el bien Por ejemplo, en este mes de octubre Que estamos celebrando el mes de las misiones Y que sabemos que hay muchos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos Distribuidos por muchos lugares del mundo Proclamando el Evangelio de Dios Necesitan sobre todo nuestra oración Para que ellos se mantengan firmes Y se entreguen totalmente Es decir, la batalla de esos grandes héroes de nuestra iglesia Requieren que nosotros oremos más por ellos Dediquemos más tiempo a orar Pero también Seguramente tenemos en mente A tantas personas que apreciamos Familiares o amigos nuestros Que libran batallas muy arduas en su vida Ya sea en cuanto a lo que les toca Para ser fieles a su fe O en cuanto a tantas dificultades con las que se encuentran Y quieren apartarles de su fe Nosotros a veces pensamos Que les tenemos que decir algo Y por supuesto seguramente lo tenemos que hacer Pero lo que más importa Y lo que más necesitan es nuestra oración Y como nos cansamos Como Moisés Necesitamos que nos ayuden Que nos recuerden Que nos estimulen Para que nosotros no dejemos de valorar Estas grandes verdades Y como decíamos el Evangelio Nos invita a ser constantes A ser perseverantes A no acudir a Dios solo en un momento Sino estar allí Muchas veces durante el día Recordándole lo que le pedimos Encomendándole nuestras necesidades Y la de tantas personas Por las que nosotros oramos Dios es Padre Dios nos escucha Dios nos ama Tenemos ventajas Con respecto al ejemplo que Jesús nos puso Pues animémoslos Estimulemos unos a otros Y procuremos mantenernos Siempre en oración Dándonos cuenta De que es una de las mejores Contribuciones que hacemos A la iglesia Y a la sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!